Miren, miren lo sano que está ahí, esto me está en la sala de gritar. Aquí lo que puede haber es pulga y cargar. Sí, pulga y pulga, exacto, exacto. Sí, a ver. Mira cómo está el cubierto, aquí no pasaba frío exactamente. Bueno, gracias por enseñármelo porque yo no lo venía a vivir aquí. Y ahí tienen el cuarto baño. Mira el cuarto baño, mira. Digo, mira, una puesta para el agua. Uy, mira, 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 Manolo. ¿A dónde? Bate. Mira el bate, mira. Mira. Ah, mira, hostia. Esto es extranjero. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Eh? Niña ahí. Pum, lo de la palanca. Esto es el vacío. Sí. El vacío, eso va para abajo. Que no voy a hacer los cargos, eh. Qué bonito, Ricardo. ¿Eh? Guapísimo. ¿Esto es lo que tú querías ver hoy? A ver. Bueno, pues ya lo hemos visto. Pues ya lo hemos visto. Pfff. Buena pista, tío. Fantástico. Buena pista, eh. Cuenta, ¿no? Estás haciendo video, no? Pedazo de... de paranámica que tenemos aquí. ¡Madre mía! Y ya está.